hola gente bienvenidos bienvenidos bueno normalmente ustedes saben que en este lugar hace demasiado calor entonces pues el día de ahora miren nos vamos a dar un gustito por ahí gracias a Zaira miren que nos regaló cocos nosotros ella ya nos los había ofrecido vamos a los pedimos nosotros no es que nosotros hayamos venido a visitarla solo por eso miren no no crean que uno viene y cuando viene solo a vigiar para arriba de este palo viene no no es así nosotros venimos así tranquilo es más cuando me ofrecen un coco yo viendo por otro lado estoy así para un lado distraído yo distraído allá tiene un montón de cocos adentro también y aquí este palito si se cargaba usted es el único que ha dado coco porque allí había otros crecían pero se le caían el único que ha dado coco y el único que hay miren y allá está el montón de esto para ver si ha comido si ha comido coco usted está el montón que va a armonos en estos momentos estamos presenciando la apertura de un coca coque miren se le cayó la carnita este si tiene carne miren 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 ahí le abrimos para que le saque las carnitas la agüita y tomarse el coco para que le va a salir el agua ahí ¿eh? ¿le va a salir? ¿eh? ahora se lo vien no te escuches me lo llevas ay le sale miren 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 está rico y este ya tiene durita la carne ya se puede hacer conserva de ese ya de este está bueno quiere matura ya verdad hacer coco rallado ajá pero ahorita puedes rallar ese las bendiciones de Dios miren 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 vaya se llegó el turno que tío francisco digo francisco es la cosa que francisco parta su coco miren alison por allá disfrutándose el coco primero una nalguella aquí a ver cuente para estos calores un agüite coco bien heladita ya le partieron el coco de la tía Matilde es que tal alison tenía algo ahí pegado bueno Zaira va a querer un coco no es que no eres el suyo pues a ver a que dijo tiene mala suerte no tenía nada que bombarde así es de amor 5 a 9 le quitas 6 9 le quitas 9 nada le va a quedar quiero ver ay ese está tiernito rico 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 tómalo usted no el suyo pues si tómalo usted miren como de frota como está bien gracias el coco vaya a mírense la alison por allá y ya le iba a decirse los alitos del agua y qué pero lo va a partir o lo va a abrir de la agua partirlo si no puedo porque no tengo pulso me sale así una lajita si me salió partime de la chibolita cuál chibolita la chibolita me viene el agua de chiquita esta está buena para hacer fresco o conserva sí porque está bien partime de este aquí tomamos caballeros una cuchara con esa puntería ah es que era para que encasillara no que inteligente inteligen tonto así le decían a uno no hay que eres lo de van a todo a la cara le cayó yo creo que le voy a salir a partir de usted nada vaya miren muchas le voy a enseñar dale que te están grabando nada me dejó no le sale nada mira ahí me quedó si quedan las velas da cólera contéstele asco asco partale el de tía matilda eso esperancita así te quería llevar pues si ya me muevan las patas así te quería llevar toda cuta como oímos mal no escuché bien lo que dijo la pero es que no me costó mucho con otros que tienen vaya hoy se le salió cabalito hoy si pude miren el ochito oye está rico pegamos ahí con la cuchara vaya usted le saca la carnita así miren y se la come y luego se toma el agüita y se toma el agüita y se toma el agüita y se toma el agüita anda una cosita ahí adentro que le metió la carnita esta la carne le faltó que le echaran azúcar un poquito simple como a mí me gusta un poquito más dulce Pero está rico Ahí está, la carne está tiernita Ahí está, muchas disfrutando De unos ricos cocos Ay, parece calor Riquísimo Exacto, ya en otros videos nos van a ver ahí Preparando diversas Cosas ahí con los cocos Con la carnita del coco Bueno, hasta aquí vamos dejando Ya este videito, espero les haya gustado Mucha, ya nos vieron, nos pusimos A prueba todos ahí, a ver quién podía Partir un coco Podemos Ahí está, muchas, cuídense, bendiciones Dejen su like y su comentario Bye